¿Qué es la Junta Directiva? Sobre todo con los honorables mandatarios del pueblo de los 17 departamentos restantes que tienen que regresar a sus hogares y si lo hacen ya en la tarde hasta es peligroso caminar o transitar por esas carreteras de Honduras. Entonces la gente no entiende. Entonces la sanción que yo he pedido es que aquellos que no se hagan presente a las 8 y media el día jueves por su asistencia y no tengan una excusa de fuerza mayor o caso fortuito para no asistir, que se les deduzca un día de salario. Vamos a ver si las consecuencias son que vengan temprano el próximo jueves y los días del porvenir porque aún una persona humilde en cualquier trabajo siempre está puntual cumpliendo con sus obligaciones. Si usted pudo poner atención a mi última intervención, los diputados ejercen una función representativa. Entonces vienen de sus departamentos y hay peticiones de la gente y tienen que ir a los ministerios, a las entidades descentralizadas a cumplir misiones de sus mandantes. Entonces si van a estar en el congreso martes y miércoles tempranito, entonces no pueden cumplir con eso porque tienen que regresar el jueves a mediodía. Entonces es una labor en cualquier congreso del mundo que los parlamentarios tienen que hacer diligencias de las personas que representan ante las oficinas del gobierno del sector privado. ¿Es un irrespeto? ¿Es una especie de menosprecio? Mire, yo no quiero especular. Yo quiero actuar responsablemente. Cuando yo impartía clases en la universidad, diez minutos después cerraba el aula. Y aquellos que no llegaban no los dejaban entrar. Porque yo creo que la disciplina es base en la formación de la educación de los jóvenes. Y aquí en el congreso ustedes transmiten. Hay que demostrarle a la gente que sus mandatarios están cumpliendo con el mandato. Todos se pelean por ser diputados. Mire, yo soy presidente de una comisión y no llegan. Yo tengo que hacer todo el trabajo. Mire, he estado ahí. Y lo peor es que uno invita a 20 y 30 personas y está solito. Porque la mayoría no llega. Y si están trabajando en un dictamen, mire abogado, se lo dejamos a usted para que lo haga usted y nosotros lo firmamos. Y firman y después se oponen a lo que han firmado. Bueno, se aprobó una moción. La moción es para que los jueves estemos temprano y se le deduzca el día no trabajado el jueves. Nosotros presentamos ya la iniciativa de una reforma al artículo 24 de la ley orgánica del congreso. Porque realmente ya los diputados, el día que no se trabajen, no se les pague. Ustedes como periodistas, el día que no llegue a la cadena de televisión a la cual usted labora, no le van a pagar. A menos que tenga una excusa médica o una excusa realmente aceptable por la que usted faltó. Estoy aquí al diputado. Es la multa. Es penoso de que hay diputados que no se presentan a trabajar de las diferentes bancadas. Para eso nos pagan. Y yo decía en el Pleno, no tenemos un mal salario, tenemos un buen salario. No se puede quejar a un diputado porque no ganamos bien. Aún tenemos mayor responsabilidad. Solo tenemos que sesionar martes, miércoles y jueves. En las tardes, los martes y miércoles y los jueves en la mañana. Y lo que es trabajo de comisiones. Así que yo creo que esta reforma hay que aprobarla. Que ya quede legal, que al mes se va a presentar el informe de que diputados no han llegado. Y ese diputado que no ha llegado y no tiene excusa válida, pues que le busca su vida.